Bueno, el proceso de creación fue súper interesante porque colaboramos con la dramaturga expresando ideas, lluvia de ideas constantes y también aportando experiencias personales que luego han nutrido el trabajo. A mí personalmente hay algo en el texto que me hace recordar los primeros años en que llegué a Barcelona. Yo cuando llegué estudiaba y trabajaba y los fines de semana hacía animaciones, hacía de payaso o de despedidas de soltera, hacía presentador de cabaret. Tenía muchas, bueno, en el mundo de la animación, bodas, bautizos y comuniones. Estuve ahí yo creo que unos buenos años trabajando de eso mientras estudiaba y tal. Y hay un par de anécdotas muy particulares que me recuerdan un poco al personaje. Trabajando con niños y trabajando con adultos. Bueno, hay un punto allí en donde el trabajo del actor está como al límite de la dignidad, por así decirlo. Cuando vas vestido de animal o vas vestido de no sé qué y cuando estás en un ambiente es donde la gente está borracha o los niños están borrachos de azúcar o lo que sea. Y hay muchas faltas de respeto en ese sentido y tal. Pero bueno, yo la recuerdo ahora con risa. La recuerdo ahora como anécdotas muy cómicas. Niños que te perseguían para pegarte o novios borrachos que no te dejaban hablar y te robaban el micrófono. Yo qué sé, cosas así como... Y esta obra me lleva un poco allí. Mi personaje trabaja en un parque temático, va disfarzado de panda. Y entonces él vive una experiencia que se siente humillado, que se siente pasado a llevar. Y me ha recordado mucho a cómo yo me sentía hace 20 años atrás cuando trabajaba de eso y tal. Y entonces yo creo que he usado parte de esos recuerdos para hacer crecer al personaje.